Música Bienvenidos a Tertunias con sabor a chocolate. En esta ocasión trataremos 10 minutos sobre la chococharla definitiva. En esta chococharla trataremos temas sobre María Eugenia. Empecemos. ¿Qué habéis aprendido de María Eugenia? Bueno, yo he aprendido muchísimo porque ella me ha descubierto lo que es la observación de una clase. Es decir, yo antes no sabía que pasaba la clase y gracias a ella, ella ha sido como mis ojos para ver las cosas que yo no veía. A mí me ha enseñado a ver la diversidad de la clase y a trabajar mucho mejor con ella y a diferenciar y conocer la inclusión. A mí el compromiso y el cariño por la diversidad y por la inclusión. A mí me dijo un día que los chicos que tienen dificultades son realmente los que tenemos que tener prioridad, que los otros van solos. Entonces me hizo mucho pensar y la verdad es que tiene toda la razón. Pues yo a pensar que sí se puede, que aunque sea en inglés también se puede. Y para mí ver que cada persona, cada uno es diferente, que todos somos diferentes y al mismo tiempo todos somos iguales. Y a valorar a cada uno en su diferencia y en su potencial. Y yo he aprendido con ella a ponerle muchas ganas y mucha ilusión a lo que hace y eso se transmite y es muy importante. Y a mí Twitter. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales aportaciones de María Eugenia a la IITACA? Bueno, son muchísimas. Ella llegó aquí en el segundo curso, desde que en el segundo año de empezar el instituto y gran parte de lo que hacemos aquí es, se lo debemos a ella. La atención a la diversidad, la presencia en las redes sociales, la ilusión, la alegría, las exposiciones, la decoración, las chococharlas. El orden. Que cada detalle cuenta, que es muy importante, que no da lo mismo como esté una cosa cuesta o no. La profesionalidad en el trato a los chavales fundamentalmente y el respeto que tiene a los compañeros y sobre todo a la familia, de los niños con necesidades. Yo creo que ha aportado un espiritual IITACA de no rendirse nunca ante nada. Bueno, ¿cómo es? Y el Instituto del Movimiento Perpetuo. Tercera pregunta. Comentar muy brevemente algún trabajo que hayáis compartido con ella y que haya tenido algún significado especial para vosotros. Pues a mí, a mí me gusta mucho cuando hacemos lo de la Semana Europea de la Robótica. Porque llamamos a los niños del cole, los chiquititos, y no sé, esa ternura que me da los chiquititos, que la comparto todos los años con Mario Genial, la voy a echar de menos. A mí me descubrió las chococharlas y me lo llevó a la ciencia. Las chococharlas, las chocociencias, me parece una cosa maravillosa. Y la verdad que me gustaría seguir haciéndolo y la descubrí gracias a ella. Yo, como dice Carolina, las chococharlas, un descubrimiento que además lo hemos utilizado en algunos seminarios que hemos trabajado juntos. Y la verdad que es una metodología interesante porque qué mejor que tomando café y chocolate para dialogar sobre la ciencia y el tema. Con lo cual, la chococharlas es algo también muy interesante. Hombre, yo para mí, de los muchísimos proyectos que he hecho con Mario Genial, hay uno especial que es la Amazonia. Ese ya sabe por qué, no lo podré yo olvidar jamás. Bueno, yo le agradezco su participación en las clases, donde ha tomado muchos vídeos de mucha experiencia de compañeros y porque ella piensa que es muy importante que los demás sepan lo que estamos haciendo aquí, porque de hecho ella lo ha echado en falta en otros años anteriores. Y bueno, yo he hecho uso de esos mismos vídeos muchas veces para ver lo que hacen los compañeros y sacar mis propias ideas. Y también le agradezco mucho la exposición de los trabajos que hacemos aquí en el hall del instituto, que también ella colabora y que todos seamos partícipes del trabajo que hacen los alumnos aquí. Yo el interés que pone en buscar cosas que haces para que las puedas exponer. Y muchas veces tú dices, pues esto no tiene importancia. Sin embargo, ya sé que se la ve. Y a mí eso sí me ha llamado la atención. Y le agradezco también ese puente que nos ha hecho para salir del aula a otro lado, a todos esos lados. Y yo, aparte de los proyectos concretos, es su capacidad para estar en todas partes y enterarse de todo lo que pasa en el instituto. Y que tú vayas donde vayas por el instituto, te estás encontrando a María Eugenia, en cualquier sitio, en el pasillo, en todas partes. Entonces, esa capacidad de presencia y de dinamización del instituto. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto creéis que tiene la Choco Chalas organizada por María Eugenia? La verdad que es mucho más el que a veces conocemos y que conocemos los mismos compañeros de Lítaca. Si notamos en las redes sociales, el gran número de seguidores y seguidoras que siguen la Choco Chalas son bastante importantes y, sobre todo, además, sobre temas candentes en la educación, que eso es lo más importante. Es decir, ese impacto de difundir estas ideas distintas, estas ideas por la inclusión, por la igualdad, esta forma de trabajar. La verdad que una vez que uno visita las redes sociales se da cuenta que tiene mucho impacto. Yo, como también he tenido la suerte últimamente de haber unas conferencias con ellas, cuando llegas a los sitios y hay 40 o 50 personas, todas esas personas saben lo que son las Chicos Chalas, todas esas personas han visionado muchas de las Chicos Chalas grabadas, con lo cual, evidentemente, yo creo que es una gran labor la que hace a nivel de difusión de conocimiento sobre educación y sobre nuevas formas de trabajar. Y a mí me gustaría destacar también la participación de los alumnos, es decir, la voz que les da a los alumnos para hablar de todo, incluido para hablar de educación, que es algo que yo creo que no se hace en ninguna parte, que los alumnos hablen de la propia educación y del sistema educativo, de las metodologías y de todo. Y aquí en este instituto, yo creo que muchos alumnos que no han trabajado directamente con ella en clase, quizá, pero todos la van a recordar porque alguna vez u otra han participado en una Choco Charla. Yo también quiero decir que también las Choco Charlas que ella organiza en las clases con los profesores y todo el grupo de alumnos, pues ha cambiado un poco esa dinámica del debate que ha existido siempre en las aulas, pero de una manera, no sé, le ha dado como la ha revestido de una cosa especial, organizada de otra manera, y yo creo que eso nos ha enseñado mucho a los profesores y a los alumnos. Y luego, hombre, el tener el chocolate, pues yo creo que, es una idea totalmente genial, porque es un distintivo que además, bueno, ya está en la historia de la educación. Yo redondo un poco en lo que acaba de decir Carmen, porque cuando he estado presente en alguna Choco Charla me ha llamado la atención la variedad de alumnos que ha logrado que estén presentes en ella, de muy diferentes cursos y además de niños que tú dirías, pues no sé, no me imaginaba lo menos que estuvieran en su recreo aquí y si lo estaban. Y la verdad, eso creo que ha sido la bordella. Bueno, quinta pregunta ya, ¿sabéis la diferencia entre el grupo y el equipo? Bueno, hombre, bueno, chupado, 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 chupado. Y uno trabaja y lo demás también. Eso es, ¿no? Eso es. Pero hay ocho preguntas y hay cuatro alumnos, pues. Dos. Cada uno. Eso es, eso es. Yo hago mi parte, tú haces tu parte. Yo no tengo ni idea de lo que haces. Los altos. Sí, más o menos. Y luego están los triángulos, los círculos, los cuadrados, que en los equipos hay unos triángulos. Yo pienso que están los diferentes. Sí, eso es lo peor, ¿eh? Yo quiero ser más grande. No, no. Yo creo que está claro, ¿no? Brindemos. Brindemos. Por María Eugenia. Sí, por Mariquita. Y por los equipos. Y por los equipos. ¿Por qué tiene rúbrica? Sí, sí, sí. Hay que rellenarla al final, ¿no? Coevaluado. Coevaluado. Está bien, está bien. Y por último, para terminar, ¿podrías definir con una palabra María Eugenia? ¿Está bien? Puro nervio. Incombustible. Activa. Creativa. Compromiso e inclusión. Dos palabras. Dos. El color. Valiente. Y alegre. Bueno, pues ya hemos terminado el Chacho Cochala del tema de María Eugenia. Y espero que os haya gustado mucho y que María Eugenia del Chacho Cochala se lleve un recuerdo muy bueno del instituto. Muchas gracias. Gracias.